Yo estaba en una compañía que estaba compuesta por 60 artilleros Nuestro rol en Malvinas era resguardar la pista de aterrizaje con un cañón de 20 milímetros que distribuimos en todo el previo de la pista de aterrizaje de los aviones Estaba compuesto por 9 cañones y un radar Bueno, nuestro objetivo era justamente no dejar que los ingleses la destruyeran porque era el único medio que existía, digamos, de comunicación con el continente Por lo tanto, había que resguardarlo para que se mantuviera lo más intacto posible Cuyo objetivo de los ingleses era justamente destruirla para cortar esa comunicación Afortunadamente, bueno, cumplimos con nuestro objetivo Solo un bombazo efectivo le dieron a la pista Después el resto quedó operable todo el tiempo dado que una pista ancha Así que le dieron en una mitad y la otra mitad quedó operable todo el tiempo Es más, nosotros salimos en el último vuelo que salió de Malvinas Así que bueno, ahí estuvimos desde el... Bueno, sobrevolamos el 3 de abril y no pudimos aterrizar por una intensa niebla y al otro día del 4, a la madrugada, salimos y ahí pudimos aterrizar y bueno, bajamos con los cañones, el personal y demás y fuimos tomando posición del lugar donde íbamos a instalarnos con el cañón y bueno, y fabricar nuestra vivienda que era un pozo, estilo búnker, así Pasó un tiempo, por ejemplo, no sé, casi un mes estuvimos sin ninguna hostilidad Desde que llegamos hasta que empezó todo, que fue el primero de mayo Nosotros nos instalamos con un carpa con una carpa para cuatro personas Y es más, estábamos desesperados porque decíamos ¿Cuándo vienen? Así terminamos con esto y volvemos para el continente Y bueno, hasta que apareció el primero de mayo a las 4.45 de la mañana que fue el primer ataque y pasó un avión Vulcan y tiró más de 20 bombas de mil libras Una, la primera dio en la pista y después, bueno, dio otra en unos hangares que habían pero la agarró cruzada entró desde el este hacia el oeste de una forma cruzada la pista, digamos o sea, no la agarró de lleno por el centro así que eso permitió que no fueran tan efectivos porque si no lo hubieran destruido Después se le hicieron unos montículos de tierra más adelante donde dio el impacto para que cuando fotografiaran ellos determinaran que la pista estaba destruida Pero bueno, operó todo el tiempo Y primero era la pista después, como pasaban fotografiando empezaron a localizar nuestras piezas de cañones que siempre estuvieron en el mismo lugar Así que nos empezaron a tirar a nosotros a las piezas de cañón Afortunadamente logramos sobrevivir a eso Después de muchos kilos de explosivos que tiraban permanentemente desde el primero de mayo hasta el día que nos vinimos todos los días teníamos ataque aéreo y cañonero normal Así que era y a ese lugar que era un lugar muy chiquito de lo que es las islas, digamos porque es como una lengua que por un lado tiene todo mar abierto y en otro lugar entra un larguía que va al puerto de la ciudad que estaba distante a 13 kilómetros más o menos de donde estábamos nosotros